Hoy estamos celebrando una de mis santas favoritas, Santa María Goretti. Una adolescente que fue capaz de entregarle su corazón entero a Dios, que fue capaz de sobreponerse a cualquier dificultad, con tal de asegurarse que su corazón perteneciera hasta el último milímetro a Dios nuestro Señor. Y por eso es una santa impresionante, porque supo qué era lo importante y supo incluso ofrecer su vida con tal de no perder la vida que nunca se acaba, Jesucristo. ¿Qué estás dispuesto, dispuesta tú a hacer para siempre defender la vida que Cristo puso en tu corazón? Ojalá que estés dispuesto a todo. Soy el Paradolfo, recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.